Música Recibimos una denuncia en el cuartel de bomberos de Tafi Viejo que había un incendio de un colectivo bueno, nos apersonamos al lugar y estaba totalmente tomado en un momento empezó a desprenderse el combustible que llevaba este colectivo empezó a correr por la acera en lo cual la dotación hizo un dique de contención con material, digamos, tierra para que no se expandiera más, así que pudimos controlarlo rápidamente aparentemente sería un desperfecto mecánico o eléctrico ya que, bueno, los pasajeros alertaron al chofer es lo que tengo hasta ahora de noticia Yo estaba adentro del gimnasio y los chicos han empezado a gritar que un colectivo es incendio el chofer sube, saca el matafuego trata de activar el matafuego le digo activarlo y no sabía, le digo dámelo lo activo el matafuego no salía, no estaba descargado el matafuego viene para un colectivero le piden otro matafuego nadie lo sabe usar lo vuelvo a recibir yo le hago lo mismo que el primero y lo activo contra el colectivo se estaba prendiendo de abajo de ahí se apaga y se vuelve a prender le hemos gastado 5 matafuego no he pensado, digamos, en subido a buscarlo al chofer a hacer lo que baje y no quería lo tuve que agarrar, lo tuve que traer aspiró algo de humo el chofer al intentar salvar el colectivo pero bueno, fue tratado en estos momentos tengo que ver dónde se encuentra la puerta de adelante del chofer estaba cerrada, estaba trabada el chofer no la pude abrir yo para poder sacarlo al chofer quise abrir esa puerta, no se podía le di una patada tampoco se ha abierto me vine corriendo hasta la puerta de atrás, digamos y subí al colectivo y después le tengo que sacar al chofer y subí al colectivo